Música Lo he dicho y lo reafirmo y el otro día lo pensaba y pensaba por qué y por qué, pues mira, porque nuestra formación es muy completa analizaba las asignaturas que había recibido analizaba que habíamos estudiado química general, química inorgánica química orgánica, bioquímica, química farmacéutica analizaba que habíamos estudiado biología, bioquímica o a materias como botánica, como farmacología, farmacognosia, farmacodinamia, galénica entonces te das cuenta que realmente tenemos una completísima formación en el área sanitaria y nos entendemos perfectamente con los biólogos, con los químicos, con los físicos en mi caso particular porque luego también hice óptica y con los médicos, con cualquiera, con los enfermeros y eso te da una sensación de mucha tranquilidad y de muy buen hacer a la hora de poder trabajar en equipo y realmente es una formación muy completa que además da lugar a una profesión increíble cuando somos conscientes de lo importante que son los fármacos en la vida de cualquiera de nosotros de lo importante que es quitar el dolor de lo importante que es un antibiótico de lo importante que es cualquier producto o fármaco oncológico todo eso te da idea de la importancia que tienen los conocimientos que hemos adquirido que a partir de ahí y como soporte y como base puedes permitirte el lujo de aprender otras muchas áreas que te van a ser más fáciles o que van a ser más fáciles y especializarte en áreas muy concretas en bromatología, estudiamos bromatología el estudio de los alimentos, toxicología estudiamos parasitología y microbiología quiero decirte con esto que es tan precioso, tan amplio que volvería a estudiar farmacias y volvieran a hacer como primera aproximación a las ciencias estudié óptica que en aquel momento, en el año 83, creo que acabé o sea que debía empezar en el 79, 80, no sé el caso es que en aquel momento la orientación óptica como óptica y optometría se inicia en la Dafa de Valdés que es un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por Físicos y de ahí, de ese germen, nace la optometría y la óptica fisiológica yo imparto aquí tecnología óptica en el centro donde estamos en la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid pues desde, no te digo nada, desde el año 86 estuve 7 años dando tecnología óptica, como se fabrican las lentes toda la parte más relacionada con la fabricación pero luego pasé a óptica fisiológica que estuve trabajando en la óptica fisiológica como profesora e investigadora 25 años y en percepción visual 33 llevo La época estudiantil no porque, bueno, además, por ejemplo, lo primero que estudié como bien os decía es farmacia con lo cual en el mundo farmacéutico somos muchas mujeres y no ningún problema en el mundo de la óptica oftálmica en su momento tampoco tuve problema empecé a tener problemas por el hecho de ser mujer en el mundo laboral y hace muchos años si me preguntáis esto hace 20 años hubiera dicho que no que no había tenido ningún problema pero luego pensándolo esto que te voy a contar lo he repetido en varios lugares o sea que sí que tuve una enorme discriminación en un momento determinado año 89 yo estaba embarazada de mi segundo hijo del sexto mes de embarazo 6 de febrero tenía una oposición para profesor titular de escuela universitaria que estaba cubriendo como profesor interino y yo ya tenía un hijo ni siquiera había dicho que estaba embarazada del segundo hijo o sea que pero yo ya tenía un hijo que tenía entonces 4 años había nacido mi hijo mayor en el año 84 y cuando bueno, el tribunal suele pedir como las dos personas éramos solo dos opositores estábamos trabajando pues suele pedir pregunta al jefe de los bueno, pues cómo son estas personas trabajando y me llamó el director entonces mi director entonces, mi jefe me llamó una bellísima persona y una buenísima persona y buen profesional pero pues en el año 86 en febrero del 86 me llamó unos días antes un día antes o dos y me dijo mira Celia, es que no te puedo apoyar porque el otro opositor que no voy a decir el nombre naturalmente es padre de familia ese señor nunca había tenido hijos ni los tuvo antes ni los tuvo después yo sí era madre de familia y iba a ser en segundo lugar madre de familia pero en su mentalidad aquel él creía que que el varón iba a tener que que mantener a la familia cuando luego no no ha sido así ese señor insisto nunca tuvo hijos yo tengo dos y y los bueno todo lo que estaba en mi mano lo hice por ellos o sea que sí que era madre de familia y eso sí que pues tardé otros cuatro o cinco años en poder ya con una oposición en la que se presentaron bueno mejor dicho firmaron diez opositores bueno gané la plaza esa misma plaza pero cuatro o cinco años más tarde en aquel momento ni siquiera me disgusté mucho te digo la verdad me fue muy duro porque yo no sabía hacer una oposición y era la primera vez en la vida que la hacía era joven también tendría veintiocho veintinueve años pero luego a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que aquello fue una discriminación innecesaria y que además aquel otro profesor no era mejor que yo en los altos niveles menos porque a catedrático o sea tardas mucho más en llegar que un hombre pero porque llevamos esa demora yo quiero creer que en un futuro no lejano sea más más paritario ahora no lo es desde luego ni en el consejo tampoco en el consejo superior de investigaciones científicas los también hay una una diferencia clara pero se va acercando nos vamos acercando y la generación siguiente a la nuestra yo creo que estará muy paritario hoy no personalmente yo tuve supe mira mi suegro me dijo haz que ayudar en casa desde que me casé y eso me ayudó mucho por supuesto mi familia también me lo decía pero sí porque yo entendí que si trabajaba muchas horas fuera tenía que hacerme ayudar en casa no podía estar pensando en un paper mientras hacía camas o estaba entonces lo hacía pero gracias a aquella recomendación a mí me resultó más fácil tener un poco más de libertad es una plataforma que surge de manera espontánea para hará ocho años para combatir la burocracia en la investigación estamos intentándolo y conseguimos cositas pero no gran cosa pero vamos a ponernos en serio a ello porque nos resulta muy muy difícil investigar debido a las trabas de la burocracia yo soy consciente de lo importante que es en mi vida docente cuando doy clase a los mismos alumnos de máster o de tercero de grado o en la línea de investigación de los doctorados que tenemos el hecho de que mi enriquecimiento en la investigación de cada día lo transmito en la clase sin querer eso es infinitamente mejor para mis alumnos y para mí misma porque lo dijeron y cuando lo he digerido lo transmites de una manera mucho más actual no algo que ya me estudié hace unos años para alguien como yo que lleva 30 años en la carrera docente un poco más hacer que una clase de percepción visual que a mí me encanta y transmito a los alumnos que tienen que estudiar más sobre eso y les intento abrir ventanas porque en un tiempo tan reducido no puedo contarles lo que es yo tengo una vida y no sé nada de nada comparado con lo que debería saber o lo que podemos saber pero sí abrir puertas o ventanas que les permita saber que hay algo que les puede atraer y que hay muchos interrogantes y que hay que intentar responder a esos interrogantes que eso es la investigación y yo creo que la investigación y la docencia es la unión de ambas con la transferencia que no me gustaría que nos olvidáramos de ella investigación docencia si quieres primero investigación y transferencia es universidad todo lo demás es formación pero no necesariamente universidad que nos ayudajen a estudiar durante cuatro inclusive el día lo demás entre